¡Suscríbete al canal! ¿Puedo solicitar mi renuncia a pensión? Tengo 58 años y de semanas cotizadas, 967. Perdí mi vigencia de derechos en mayo de 2019, actualmente desempleado. ¿Puedo solicitar a mi Afore e IMSS la totalidad de mis recursos? Gracias por su orientación. La verdad, don Jaime, es que de aquí hay mucha tela de dónde cortar, porque para empezar habría que entender un poco el asunto de perder este asunto de los derechos. ¿De qué se trata? Así es. Bien, aquí vemos una persona que de alguna manera intuimos está pasando por algún mal momento por el hecho de carecer de empleo remunerado. Entonces, él está buscando estrategias de allegarse recursos y una de las que se le ha venido en mente es precisamente renunciar al derecho a su pensión. El derecho a la pensión no es un derecho que por voluntad propia se renuncie o no. Simplemente se cumplen los requisitos de la ley, los derechos se adquieren. En este caso, como este joven nos dice que tiene 967 semanas cotizadas, si él empezó a cotizar por la antigua ley 73, cumple el derecho para pensión, solamente que también para ese efecto tendría que estar vigente en derechos. Pero hay otra situación. Si esta pensión le corresponde por ley 97, el derecho a la pensión está constituido, pues hoy, este año, basta con 750 semanas cotizadas para poder adquirir el derecho. Por consecuencia, no es renunciable ya el derecho a la pensión, aun y cuando no tuviera vigencia en ley 97. Por consecuencia, también, incluso en ninguno de los dos regímenes de pensión, él puede solicitar los recursos de su Afore, no antes de que tenga los 60 años de edad cumplidos. Entonces, prácticamente tendría que esperar unos dos años para poder pedir que le den la parte del Afore y el asunto del IMSS, ¿es correcto? Bueno, tendría que esperar efectivamente dos años para cumplir la edad mínima que establece la ley para poder solicitar una pensión. Dado que él tiene 967 semanas y si cotizó por la ley actual, la ley 97, realmente no le va a proceder el derecho a la no pensión porque el derecho está constituido. Son 967 semanas cotizadas y bastan 750 para adquirir el derecho y eso hace irrenunciable el derecho a la pensión. Como en ley 97 no aplica la conservación de derechos para la pensión de cesantía en edad avanzada, luego entonces tampoco se la puede negar y tendrá que recibir la pensión. Bien, ahora, ¿qué es lo que esta persona o las personas que estén en la misma situación deben de tomar en cuenta para proceder con los siguientes trámites? Bien, si alguien quiere no disfrutar de una pensión, simplemente no cotice las semanas mínimas que pide la ley y desde ese punto de vista, el día que vaya y la tramite, le darán una improcedencia de pensión o una negativa de pensión. Pero cumplidas las semanas mínimas de cotización y encontrándose vigente en derechos para efectos de la ley 73, tendrá que tomar la pensión. Si quiere, no la tramite, pero no puede en un momento dado decir no quiero mi pensión, quiero los recursos de mi Afore, no. Y mientras no se tramite la pensión, pues no tiene acceso a los recursos que posiblemente le pudieran corresponder por ley 73. Cambia el caso para los que son ley 97. Si tiene 967 y llega a los 60 años de edad, va a estar todavía con las semanas cotizadas necesarias para poderse pensionar, pero no le van a poder negar la pensión porque sí cumple con los requisitos en semanas cotizadas y además el de la edad. Bien, don Jaime, ¿algo más que debamos saber con respecto a un caso así? Bueno, quien quiera no recibir pensión, recuerden, no cumplan requisitos en semanas cotizadas. Si se cumplen los requisitos en semanas cotizadas, es indefectible el hecho de que tengan que tratar su pensión y poder acceder a los recursos de la Afore, pero quizás vía pensión nada más. Si usted quiere llevarse todos los recursos de su Afore, simplemente no cumpla con las semanas cotizadas que pide la ley y así, llegado a los 60 años, recibirá la negativa de pensión. Excelente. Pues como siempre, don Jaime, muchísimas gracias por su asesoría. Y por cierto, para la gente que quisiera enviarle algún caso o requiere de sus servicios, ¿a dónde se puede comunicar? Con muchísimo gusto pueden escribirnos al correo miretiroypension.com y serán gratamente atendidos. Muchísimas gracias, don Jaime. Lo esperamos el siguiente miércoles. Que tenga un excelente día. Gracias. Igualmente lo mejor para ustedes. Muchísimas gracias a don Jaime Gutiérrez, su doctora en pensiones, por estar aquí con nosotros en Cipsa Noticias más temprano. Ahora nos vamos a una pausa, pero ya volvemos con más. No le cambie.